... No dada a la, de humasar la muhabbat la liria. Si la foto de la maracita de la zaman del Mahbub, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi. Us barakam kichina si ni urshayk. Hala chai. Mbarkam kichina urshayk, qursi. Hala chai, jijaka barakam kichina si karik. ¿Cuál es la palabra de Dios? y 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 No se va a dar un juicio que se está terminando, no se ha terminado en tu beso. Que se siente el juicio de un juicio que nos ha enviado en la casa, de un juicio que nos ha enviado. La bendición del juicio del juicio que nos ha enviado todo lo que nos lo lupo. ¡Suscríbete al canal!